Rocío Jurado podría haber cambiado el testamento por culpa de Fidel Albiac. Fuentes cercanas a la madre de Rocío Carrasco aseguran que la más grande quiso dejar a sus hermanos cubiertos tras la mala relación que existía entre ellos en concreto con Amador Moedano. Rocío Carrasco se ha empeñado en manifestar en la segunda parte de la docuserie en el nombre de Rocío, que existió un primer testamento que cambió seis meses antes de su fallecimiento y que desconociendo el primero, nos damos cuenta que favoreció a sus hermanos Gloria y Amador Moedano. La heredera universal no ha ofrecido ninguna información acerca de esos cambios y la razón que le llevó a tomar esa decisión, pero fuentes cercanas al entorno de Rocío Jurado podrían tener las respuesta. La mala relación de Fidel Albiac con Amador Moedano, de la que Rocío Jurado fue testigo haciéndonos eco de lo que publica el diario digital La Razón, la última actuación de Rocío Jurado en TV fue el detonante de que la apodada apóstrofo la más grande tomará la decisión de realizar el cambio de testamento. El motivo no hubiese sido otro que el grave enfrentamiento que hubo entre Fidel Albiac y Amador Moedano, ya que el actual marido de Rocío Hito pretendía hacerse cargo de la artista y delegar a Amador a un segundo lugar. Rocío Jurado pudo haberse temido lo peor al conocer su grave enfermedad y hubiera decidido dejar a sus hermanos arropados a nivel económico como ya haría en vida tal y como explicaba el ex de Rosa Benito en el programa Déjate querer. Mi hermana Rocío Jurado después de fallecer mi padre se vino a Madrid junto a mi madre porque su pasión era cantar y vivir de ello. Cuando logró ganar un dinero se alquiló una casita cerca del barrio de Salamanca y desde entonces y hasta que falleció quiso tenernos a su lado, confesaba Amador a Toñi Moreno. Si tan malos hubiéramos ido con su única hija en aquellos momentos mi hermana no hubiera sido tan generosa con nosotros en la herencia. Haciendo un repaso y tirando de eneroteca, la relación entre Fidel Albiac y Rocío Jurado apenas existía o en su defecto existen pocas imágenes juntos. ¿Se dio cuenta Rocío Jurado de las supuestas intenciones de Fidel y esa es la razón por la que decidió cambiar el testamento a tan solo pocos meses antes de fallecer? Esa respuesta solo la tiene ella y jamás la conoceremos ya que España a día de hoy sigue llorando la pérdida de una mujer que siempre demostró por encima de todas las cosas el amor infinito que sentía por su familia.